Hola, ¿qué tal? Muy buen día a toda la comunidad universitaria. Reciban un cordial saludo y sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Dialogando con. En nombre del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Miriam Parcos. Antes de continuar con esta charla, quiero compartirles una breve semblanza de la trayectoria de Miriam. A los 7 años comenzó a jugar ajedrez, ganando las categorías infantiles mixtas a nivel estatal en varias ocasiones. A los 12 años compitió en los regionales de ajedrez como selección Jalisco y ganó oro de manera contundente en los regionales hasta los 19 años. Durante su participación en Olimpiadas Nacionales como selección Jalisco, consiguió traer 7 preseas de entre oro y plata y bronce. También participó en diferentes campeonatos juveniles nacionales e internacionales de México, donde logró ser campeona nacional en múltiples ocasiones. Y campeona norteamericana femenil sub-16 y con ella obtuvo el primer título de ajedrez como Women Candidate Master. En el 2014 logró un subcampeonato absoluto femenino en México, donde consiguió su segundo título en ajedrez como Women Candidate Master y una norma de Women Candidate Master. Ha representado a México en tres campeonatos continentales, un zonal 2.3 y en cinco panamericanos de ajedrez, donde consiguió dos bronces panamericanos, una plata panamericana universitaria y su segunda norma de Women International Master. En la preparatoria logró ser campeona nacional en los Juegos Nacionales de la Educación Media Superior en Manzanillo 2014, representando a la UDG. Durante su vida universitaria ha participado en cinco universidades nacionales de ajedrez, de las cuales logró obtener una plata y un oro representando a su alma mater. En el 2016 participó en un torneo internacional en Zeldegna, Italia, la cual obtuvo el primer lugar femenil y el tercer lugar mixto. En ese mismo año obtuvo su tercer título de ajedrez como Fight Instructor y ganó su lugar como selección olímpica femenina mexicana de ajedrez para representar a México en Bakú, Azerbaiyán. Miriam egresó de la licenciatura en Contaduría Pública del CUSEA, donde actualmente está culminando una maestría en Administración de Negocios. Para Miriam resulta de suma importancia tener un balance entre su vida profesional, deportiva y personal, por lo que ha ejercido su profesión en el área contable administrativa en diferentes empresas. Miriam es un orgullo CUSEA. Y el entrevistador que nos acompaña el día de hoy es el maestro Samuel Cárdenas Torres, director del CIEADEI CUSEA. Bienvenido. Damos inicio entonces a esta charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos y cada uno que nos siguen detrás de todo de Facebook, la página de Facebook, oficial del CUSEA. Y también al rector del Centro Universitario, al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, quien hace posible que se lleve a cabo este programa Diagologando Con. Que el día de hoy tenemos a una gran invitada, que ya mencionaron todo su perfil, que es impresionante. Miriam Parkour Casas, quien nos va a hablar el día de hoy sobre el ajedrez como herramienta de gestión empresarial. Miriam, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Samuel. Un placer estar aquí con ustedes y quiero agradecerles este espacio que para los deportistas, para los investigadores, significa mucho porque es donde podemos difundir lo que nos apasiona y crear a partir de esto que los demás también busquen su pasión, que es lo que hay que hacer en este mundo. Claro, claro. Yo creo que este es un medio importante porque al final es como comunicamos y personajes como tú tan relevantes. Que eres estudiante del CUSEA, déjeme decirle que ella es una estudiante activa del CUSEA, es egresada a la carrera de economía, de contabilidad, perdón, y del MBA. Así que ahorita vamos a conocer un poquito y me gustaría iniciar y que nos dijeras quién es Miriam Parkour. ¿Quién es? Platícanos. Bueno, Miriam Parkour es una ajedrecista en particular, que ha buscado siempre la manera de no soltar lo que tanto le apasiona que es el ajedrez. Y la manera en que yo lo encontré es todo lo que yo me dedico, balanceándolo y enfocándolo siempre al ajedrez. ¿Cómo he logrado esto? Pues bueno, por ejemplo, en la maestría donde yo estoy cursando, el proyecto de titulación lo enfoqué precisamente al ajedrez como una herramienta de gestión de negocios para combinar lo que tanto me gusta en este caso, que es el ajedrez, los negocios y pues una manera de ver la vida, ¿no? Porque al final de cuentas todo en esta vida son estrategias, buscar los buenos caminos y el ajedrez es un excelente método para llevarlo a cabo. Y por ejemplo, lo dices muy interesante, ¿no? Porque el ajedrez es un método que al final va trazando tu vida, ¿no? Y la va forjando. ¿Qué te llevó? Porque ese momento detrás de, no me estabas platicando toda la historia, ¿no? Pero ¿qué te llevó? ¿Cómo iniciaste a jugar ajedrez? Bueno, fue muy curioso porque, bueno, yo tenía siete años y normalmente estaba en Aguascalientes de visita con mis abuelos que allá vivían. Y allá se juega mucho el ajedrez en una plaza pequeña y una vez estaba viendo a mi tío Víctor y a mi abuelo Herminio jugar ajedrez y me pareció muy interesante. Y aunque no entendía nada, me llamaron la atención las piezas y el tablero. Entonces, me vieron tan interesada que mi tío me dijo, oye, te voy a enseñar. Y pues me enseñó lo básico y me dijo, imagina, crea. Hay teoría, sí, pero es más importante en este momento de tu edad que tú imagines y desarrolles tu… o sea, rompas los límites, las reglas para que después te formes, ¿no? Y entonces fue lo que hice. Me llevó un torneo dos semanas después. Entonces, evidentemente el torneo era con personas mayores, experimentadas. Me fue, no recuerdo cuántas perdí, pero bueno, aprendí bastante. Y a mi regreso de Guadalajara había un sub ocho que se llamaba El ataque de los peones y me inscribió. Entonces, como, pues yo no sabía cómo se ganaba el torneo, simplemente jugaba mis partidas, disfrutaba el torneo y al final resultó que gané y no tenía la menor idea de que había ganado un torneo, ¿verdad? Y fue muy emotivo porque, o sea, jamás había ganado algo así y fue como, wow. Estoy haciendo lo que me gusta y aparte me dan un ajedrez y un reloj. Fue increíble. Oye, qué padre. Digo, estoy sonriendo, nada más si me quito el cubrebocas, me voy a hacer la sonrisa escucharte, ¿no? Pero qué padre. ¿Y tú sientes que has perdido más juegos que los que has ganado? ¿Y qué enseñanzas te han dejado cada uno de ellos? Bueno, evidentemente en el ajedrez se gana, se pierde, se entabla, todo. He perdido muchas partidas, inclusive con jugadores que a lo mejor no le dedican el tiempo que yo le dedico y es perfectamente normal porque lo que tiene el ajedrez es que es impredecible. Tú puedes prepararte perfectamente en la apertura, jugar un medio juego magnífico y en el final a lo mejor no conocías la estrategia que hay que utilizar en la final de torre y el otro a lo mejor es lo único que estudió o tiene más esa situación para reconocer las jugadas y te ganan el final. Entonces no hay rival pequeño, no hay rival grande, son simplemente personas jugando sus ideas y defendiendo lo que inventan, lo que crean. Es una cosa magnífica lo que se vive en el mundo del ajedrez. Y por ejemplo, tú sientes que después de todos estos fuegos, ¿qué te ha dejado? Para después meternos un poco en el tema empresarial, porque no vas a hablar tan bien, porque estudiaste este MBA aquí en el QSEA, pero ¿tú qué sientes que te ha dejado en tu vida el ajedrez, en general en tu vida? Vaya, el ajedrez ha influido tanto en mi vida que cuando yo era pequeña era muy tímida, o sea realmente era tan tímida que en la primaria, secundaria e inclusive en la prepa todavía no era muy sociable, era más retraída en ese aspecto y pues me la vivía en el salón, si podía me quedaba ahí o así, o sea no hablaba prácticamente. Entonces, pues no les pasa que, yo creo que a la mayoría nos pasó que en la clase de dibujo te dan una hoja y te dicen sigue la línea, entonces había que dibujar ahí todo el tiempo, seguir la línea y de esta manera las maestras y los maestros se limitan tu creatividad. ¿Qué es lo que sucede? Que el ajedrez para mí fue esta forma de poderme expresar, a pesar de que tiene reglas, teoría, sin que nadie me dijera nada, porque al final de cuentas iban a ser mis errores, mi pérdida o mi victoria y pues la que le iba a pasar mal la iba a ser yo si ganaba o perdía. Entonces para mí fue una forma, una ventana al mundo de conocer otras oportunidades que a lo mejor yo no tenía y a lo mejor en dibujo no me encontré la forma de expresarme, pero yo lo encontré en el ajedrez, hay quien lo encuentra en la música, hay quien lo encuentra en diferentes aspectos de su vida, ¿no? En mi caso fue en el ajedrez y por eso creo que es tan importante que como maestros, como investigadores, como personas que imparten el conocimiento y transmiten sus maneras de enseñar, les enseñan a los niños desde que están pequeños lo importante que es expresarse, ser creativos, saber que hay cosas y hay un camino, pero ese camino a lo mejor no es para ti y puedes encontrar una forma de desviarte y eso es mejor para ti. Oye, qué padre porque mencionas el tema de la creatividad, digo yo soy un ferviente de que tienes que ser más creativo, tienes que ser disruptivo, ¿no? En ello y en eso me surge otra pregunta, ¿no? ¿Cuáles han sido tus mayores retos desde que iniciaste a jugar ajedrez hasta la actualidad? ¿Cuáles han sido tus mayores retos de todo lo que te has enfrentado hasta el día de hoy? Yo creo que más que nada sería la manera de balancear mi vida personal, académica, deportiva, bueno en este caso el ajedrez como disciplina de alto rendimiento y ¿por qué? Bueno, porque la contaduría es maravillosa, pero tal como el ajedrez te exige que conozcas pues las normas internacionales de información financiera, que conozcas las regulaciones de impuestos, de finanzas, que tengas un amplio conocimiento y además te actualices. ¿Y qué es el ajedrez? Bueno, el ajedrez también pues hay que dedicarle su tiempo, hay que estudiar la teoría de apertura, medio juego y finales y hay que actualizarse porque a lo mejor yo juego una variante hoy que en unos meses ya se refutó. Entonces, ese balance al principio me costó trabajo, pero encontré la manera de llevarlo a cabo. ¿Cómo? Pues bueno, con el apoyo de los maestros de aquí de Jusea, que voy a estar eternamente agradecido con ellos porque me dieron la oportunidad de seguir en competencia y aparte me ofrecían tutorías. Me decían, ¿sabes qué? Si tienes algún problema y no entendiste los estados financieros básicos, vente conmigo a tal hora y yo te los voy a explicar. Entonces, para mí se me facilitaba irme a mi torneo, jugar tranquila y regresar a mis clases sabiendo que tenía el apoyo del maestro que me iba a explicar el tema y vaya, con el examen iba a tener la oportunidad de prepararme antes de presentar. Entonces, en ese aspecto yo, vaya, Jusea para mí es lo mejor que hay porque me dio esa oportunidad, ¿no? Y los compañeros, ni se diga, o sea, es una situación tan solidaria que también me decían, oye, ¿sabes qué? Dejaron esta tarea. O vamos a hacer una junta y vamos a hablar de lo que yo me invitaban. O sea, siempre hubo esa como solidaridad por parte del alumno, del maestro. Y vaya, yo no he tenido ya problemas por ese lado porque encontré ese valiance y al principio era uno de los más grandes ratos que yo veía, ¿no? Y más el aspecto profesional que también ejercí, pero no tanto como me hubiera gustado a lo mejor por lo mismo del tiempo. Oye, qué padre, entonces también ejerciste tu carrera. Oye, qué bien. Y fíjate que es algo muy interesante, ¿no? Porque yo creo que en su momento buscaste la variante entre la escuela y el ajedrez. ¿Qué les dices a todos los alumnos, los universitarios y a todos los jóvenes? Porque hay muchos jóvenes que me están escuchando ahorita, que dicen, es que me encanta jugar fútbol, ¿no? Y es que me encanta a lo mejor hacer ajedrez, también jugar ajedrez, pero no me dan tiempo. ¿Soy seleccionado o me dedico a estudiar? ¿Tú cómo le hiciste y qué les recomiendas a todos estos chavos? Bueno, yo les recomiendo que primero que nada pongan las prioridades en un orden, que es lo que es más importante para ustedes. En mi caso el ajedrez era una prioridad, bueno, de las que estaba en el primer nivel y mi carrera. Porque al final de cuentas, mi carrera es lo que me va a permitir a mí también trabajar y aportarle algo a la sociedad. Entonces, si a ustedes les gusta el fútbol, les gusta el ajedrez o les gusta algún otro deporte, es importante que no lo dejen porque es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Hacer lo que nos gusta. Y encontrar el tiempo, pues sí, siempre hay tiempo cuando uno se organiza. Por ejemplo, en mi caso yo sacrificaba fiestas o no fui a mis graduaciones hasta la universidad. No era fiestera. No, no soy muy fiestera. No es cierto. Sí, entonces, pues a lo mejor no iba a la reunión de amigos por estar entrenando, no iba por estudiar en un examen que me iban a aplicar apenas. A mis graduaciones no fui, de hecho, desde, o sea, en la universidad fue la última graduación a la que fui, de la licenciatura, la primera y la última hasta ahorita, por la pandemia. Y entonces, siempre hay tiempo, muchachos, y creo que estamos en la edad donde hay que invertir. Y invertir en nuestra mente, invertir en herramientas que nos permitan formarnos mejores a nosotros como profesionistas. Y el deporte va de mano de esto, ¿no? De la disciplina. Entonces, hay que tratar de balancear qué es importante para nosotros, ¿no? Y encontrar eso, la manera de hacerlo, porque al final de cuentas es lo que nos va a dar la tranquilidad de que hicimos lo que nos gusta y estar tranquilos, ¿no? De tratar de ser un ejemplo también para los que nos rodean, nuestro entorno. Eso es importante también. Claro, dices muy importante, ¿no? Yo creo que el ser un ejemplo, dicen que el ejemplo arrastra, ¿no? Pero la disciplina te hace mucho más fuerte. Y yo creo que dices muy cierto, ¿no? De que hay que ser mucho más disciplinado. Así que todos los alumnos, estudiantes, universitarios, jóvenes que nos escuchan, hay que ser disciplinados, hay que aprenderle mucho a Miriam Parkhurst, ¿no? Que eres un gran ejemplo. Muchas gracias. Y mi pregunta, siguiente pregunta va enfocada en cómo ha influido el ajedrez en tu vida, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Porque hace un momento mencionaste que ejerciste la carrera, pero ¿qué ha hecho el ajedrez para que tu vida sea más exitosa? Digo, sea exitosa, mejor dicho, ¿no? Y más exitosa de como era antes, ¿no? Pero para que sea exitosa al día de hoy, ¿qué ha influido? ¿Cómo ha influido el ajedrez ahí? Bueno, el ajedrez me ha permitido a mí encontrar esas debilidades que tengo en el aspecto profesional, por ejemplo, en el aspecto personal e inclusive en el ajedrez, porque tengo muchas debilidades todavía que trabajar, siempre hay algo que aprender. Y ha influido en eso, en simplemente tratar de encontrarlas desde mi perspectiva y mejorarlas. Por ejemplo, cuando yo he estado en algunas empresas, me facilita darme cuenta, discernir qué es lo que desde mi percepción puede mejorarse. Y eso me lo ha dado la estructura de pensamiento que el ajedrez me ha como formado a través de estos años, ¿verdad? ¿Qué sucede? Por ejemplo, en este trabajo que menciono del ajedrez como herramienta de gestión de negocios, hace referencia más que nada al aspecto de recursos humanos, al capital humano. Bueno, ¿qué pasa con él en las empresas? Nosotros como estudiantes salimos felices con una carrera y pues haces tus cuatro o cinco años y te encuentras con que hay que tener cinco años de experiencia para obtener un puesto que a lo mejor hace muchos años lo obtenías en una carrera porque era otra época evidentemente, pero ahora la competencia es mayor. Dije más herramientas, más preparación, pero esos puestos, al haber tanta oferta de trabajo, ¿qué sucede? Pues entonces los salarios están en ocho mil pesos, diez mil pesos, pero tienes tu horario, tu jornada laboral y te estoy hablando con una licenciatura y tienes que hacer horas extras que en ocasiones no te pagan y sabes que si tú dejas el puesto, pues hay alguien más que lo va a tomar. Y entonces las personas siguen trabajando ahí y no se dan cuenta del lado de la empresa que es riesgoso para las empresas, ¿cómo? Bueno, pues a lo mejor al no respetar el contrato, sucede que hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo legal que si el empleado busca la manera de provocar problemas con justas razones, pues lo va a hacer. Y a lo mejor el empresario no lo ve de esa forma y dice, bueno, pues lo corro y ya está. Pero la situación es que aquí encontrar un equilibrio de Nash, que es un concepto de teoría de juegos, ganar, ganar es fundamental para que nosotros como trabajadores subordinados tengamos excelentes condiciones de trabajo, que nos respete nuestro horario, tengamos mayor rendimiento, porque sabemos que después de las 50 horas a la semana de trabajo, pues el rendimiento decae, ¿no? Y ustedes como empresas, estar tranquilos, que van a tener un trabajador que sabe que es parte de la empresa, es fiel a su empresa porque sabe que está cuidado y dice, cielo, si estoy aquí cuidado, pues porque voy a buscar otro lugar donde hay que empezar desde cero, ¿no? Entonces toda esta perspectiva me la dio a mí el ajedrez y entonces en las empresas es lo que trato de darme cuenta. Investigación cualitativa, ¿no? Se puede decir. Te das cuenta de todos estos aspectos que se pueden mejorar, platicas con los empleados. En mi caso, pues en algunas ocasiones ya no estaba trabajando ahí porque tenía, ahora sí que mis competencias o tenía que titularme, entonces estaba muy difícil, nada más era por ciertos periodos, pero era suficiente para encontrar qué se puede mejorar y la forma en que yo encontré de cómo dar a conocer una perspectiva, a lo mejor que el empresario no tiene, es a través del ajedrez. ¿Cómo? Pues asignándole roles a las piezas y además en el tablero de ajedrez colocar las teorías administrativas motivacionales que se utilizan en la empresa como la teoría X, la teoría Y, la teoría de las tres necesidades, la jerarquía de Maslow, todo este tipo de teorías que a lo mejor las conocemos, pero no se aplican. Es de aquí la importancia de tener las dos partes, la teoría y la práctica. Entonces si nosotros las tenemos en el ajedrez, ahora sí que identificadas, pues se te facilita recordarlas como un palacio de teorías de interés, así le llamo yo. Y los roles de los puestos empresariales se identifican con cada pieza y te das cuenta a lo mejor de riesgos que no habías visto. Es muy interesante por eso utilizarlo como una herramienta empresarial. Claro, fíjate que dices algo muy interesante, porque al final creo que la vida en sí es un ajedrez, y ya tienes que hacer los movimientos, pero tú Miriam Parkour, ¿tú cómo te ves a corto, mediano y largo plazo? Y en estos tres sentidos, en el lado de empleada, en el lado de emprendedora y en el lado de empresaria. ¿Tú cómo te ves a largo, mediano y corto plazo? Bueno, en algún momento de mi vida sí me gustaría asociarme con alguien para crear una empresa donde se puedan realizar consultorías precisamente de este tipo, para dar esta perspectiva que te digo, que a lo mejor a muchas personas les puede parecer interesantes y a otras no, es totalmente válido. Pero hacerles esta oferta de que se den la oportunidad de conocerlo, ¿no? Y pues eso, crearme, si se puede, una empresa con alguien más para hacer consultorías, repartir la perspectiva primero por Jalisco, después ya veremos. Pero antes de esto, considero fundamental encontrar una empresa que tenga los mismos valores que yo, y pues si hacemos match, sería perfecto, ¿no? Para también aplicar todo lo que he estudiado, porque al final de cuentas, si la teoría no se aplica, pues no funciona, ¿no? Y a corto plazo, pues ya ahorita no tengo ningún plan como tal por la pandemia, también hay que tomar en cuenta los factores predominantes como es la pandemia, pero pues primero conseguir el título, que es lo que estoy esperando que salga, y después, pues ya veremos, ¿no? Seguirme preparando por el momento con seminarios que estoy tomando en línea, y actualizarme y hasta ahorita es lo que veo, ¿no? Por lo menos en un año. Yo creo que eso es lo más importante y que nos deja a todos, ¿no? Hay que seguirse preparando, hay que seguir estudiando, que eso es lo más importante. Y mencionabas algo muy interesante sobre el tema de los valores, pero antes de hablar de ello, quiero que me platiques, Miriam, a ti en el ajedrez, bueno, yo recuerdo mucho que lo decían, sobre todo más en el tema de la política, lo dicen, ¿no? De que los movimientos son de ajedrez y ahora te tocó salir, ahora te tocó esto, ¿no? Pero yo creo que en la vida, en la vida, lo mencioné hace un momento, no es como un juego de ajedrez, ¿no? A veces tienes que mover tus fichas para que tú puedas seguir creciendo, ¿no? Porque no todo el tiempo vas a ir soportando a tus peones, ¿no? Y algún día los tienes que hacer hacia un lado. Pero en ese tenor de esos movimientos de la vida profesional y de la vida personal, ¿tú qué valores identificas que te ha dejado en ti el ajedrez? Sobre todo la transparencia, creo que un ser humano, en todos los sentidos, necesita ese valor, necesita ser honesto, transparente para poder, bueno, trabajar en todos los demás aspectos de tu vida después y de valores. La perseverancia, sobre todo que he notado que, bueno, no me hice de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, sí llevo desde los 7 años trabajando, hoy tengo 24. Entonces, tantos años de trabajo, te das cuenta que sin esperar un fruto, porque honestamente yo no esperaba llegar hasta donde estoy, simplemente era por gusto, sí funcionan. Y no solamente les hablo del ajedrez, les hablo de todo, de su carrera. Les hablo del fútbol, les hablo de natación, de clavados, de lo que ustedes quieran, que sí funciona. Simplemente se trata de ser pacientes y hacerlo por gusto, no simplemente esperando un resultado, porque si no te vas a estar concentrando en el trabajo que estás haciendo y en el resultado que esperas. Y no vas a enfocar toda tu energía en lo que es. Entonces, sería eso, ser responsable, disciplinada, discernir prioridades, es sobre todo fundamental. Saber manejar tus emociones, como te digo, antes yo era muy tímida, me costaba trabajo hablar, y pues ahora ya no me cuesta, a lo mejor, no lo haré tan bien, ¿verdad? Pero pues trato de, o sea, ya no me cuesta tanto trabajo como antes, y eso me lo ha dado el ajedrez. No se nota, ¿eh? No se nota. Gracias, hombre. Sí, eso me lo ha dado el ajedrez. Entonces, te digo, para mí el ajedrez toda la vida le voy a estar agradecida, y me imagino que los deportistas, también los otros deportistas, por ejemplo, tienen su enfoque total y desde su punto de vista también le tienen sus beneficios, ya sea académicamente, ¿no? También. Pero en el caso del ajedrez, como es un método, se puede decir que hasta incluso pedagógico, en el caso de las matemáticas, de todo, pues me ha facilitado esto, y pues es simplemente parte de encontrar la manera de ser disciplinado, perseverante, y los valores que yo aprendo aquí los trato de aplicar en todos los aspectos de mi vida, profesionalmente, personalmente y académicamente, sí es fundamental. Y yo creo que se nota en ti esa parte de formación, ¿no? De esa disciplina, y lo dices muy claro, ¿no? Porque al final es parte de tu esencia lo que te ha formado. Creo que todo lo que está a su alrededor te va formando día con día para ser una mejor persona, ¿no? Pero siempre existe esa transparencia, esa honestidad, ese crecimiento constante que tú lo dices, y arriesgar, ¿no? Todo el tiempo yo te aseguro, como mencionaste desde un principio, de que, de eso no lo acabas de decir, pero de que jugaste ajedrez ahí en el Parque Rojo, ¿no? Y que ganaste, que es de muy chiquita, ¿no? Yo creo que esa parte te ha formado. Y metiéndonos un poquito ya después de la formación y de todo lo que nos has platicado, que es muy interesante todo tu proyecto de vida, nos vamos a meter un poquito más en los negocios, para poner un poco más de candela a esta parte. Y me gustaría que me dijeras de qué forma o cómo puede servir como una herramienta el ajedrez para los negocios. ¿Cómo tú crees que influyen los negocios? Hay muchos enfoques. A mí el enfoque que me gusta darle, sobre todo, es por la parte de la consultoría. En la consultoría, como bien sabrás tú, que también te dedicas a lo mismo, pues tiene las cuatro fases, ¿no? Que sería la revisión de qué es lo que vas a encontrar en la empresa, cómo está la empresa. Sería hacerle la oferta a la empresa de, mira, eso es lo que yo encontré. Ahora sí que trabajar gratis, ¿no? Trabajar por gusto. Y yo te propongo mejorar esto. Ya cuando la empresa está de acuerdo, ese plan que tú hiciste lo adaptas a las necesidades de la empresa que estás en el proceso ya de la auditoría. Y al final lo implementas y evalúas que esté funcionando. En el ajedrez es exactamente lo mismo. ¿Qué haces? Tienes una posición, revisas todos los elementos que tú tienes, que tu adversario también tiene, porque hay que considerar también lo que el adversario va a hacer. Y en base a esa revisión, haces una oferta, o sea, un cálculo de variantes y tú pones tu oferta. Ok, estas son las variantes que yo puedo realizar. ¿Cuál es la mejor? Bueno, yo creo que es esta. Entonces, en tu mente, antes de llevarla a cabo efectivamente, porque si no puede resultar un desastre, pues sería simplemente adaptarla ahora sí, cómo se vería ahora sí que ejecutada en el tablero. Y pues la cuarta parte sería ahora sí que ver el resultado en el tablero, si funcionó, si no, si te hicieron alguna jugada que a lo mejor tú no consideraste. Y es aquí donde entran los conceptos económicos que me gustan ver, que es como el equilibrio de Nash. Entonces, ¿realmente consideraste lo que tu oponente quería hacer? ¿Estás seguro que lo que él haga no va a cambiar tu posición en el tablero? O, pues simplemente no viste alguna jugada intermedia y pues tu equilibrio de Nash no resultó, pero a lo mejor tienes una alternativa, es donde hay que sacar la creatividad. Y pues de esto se trata, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los estados financieros, los contadores que, bueno, sabemos que cuando no te cuadra el balance general tienes que revisar todo. ¿Qué pasa? Un error en el registro contable. Hay que meterse a la estructura, a la estructura que hiciste de muchos meses atrás para encontrar esos centavos o esos pesos que no cuadran. Y que hace toda esta información financiera es útil para la toma de decisiones. Lo mismo que la teoría del ajedrez. La teoría del ajedrez es útil para la toma de decisiones. Hay quien la toma y quien no. Los resultados son diferentes, al igual que en las empresas. Hay quien dice, ¿sabes qué? Me voy a arriesgar y no voy a leer esto. Yo creo que funciona. Veo el estado de resultados. Estados, tuve ganancias, puedo a lo mejor invertirlas de esta manera y no te funciona. O sí, es un juego de azar, ¿no? ¿Qué pasa? Que el ajedrez meta esta parte de, a ver, no lo hagas como azar, analízalo. Los negocios, si no lo haces como azar y lo analizas, evidentemente los resultados van a ser mejor. Entonces, es crear estrategias. La liquidez, por ejemplo. Si en una empresa tiene exceso de liquidez, pues no vas a ser atractiva para los inversionistas. ¿Por qué razón? Porque evidentemente no estás haciendo nada con el dinero. Simplemente, ¿para qué quieres más inversión si con lo que ya tienes no lo pones a trabajar? Si tú tienes exceso de teoría de ajedrez, pero no la pones en práctica en un torneo, de nada te va a funcionar. Lo mismo. Oye, mencionas algo muy interesante, Miriam. De que digo, ya ahorita me hizo pensar mucho todo lo que me estás diciendo. De hecho, voy a tener que cambiar todo mi modelo de negocio. No, no te creas. Pero todo lo que me acabas de decir, me surge una gran idea y una gran pregunta. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales… ¿Tú cuáles consideras que son las principales ideas o acciones que te deja el ajedrez y que tú puedes aplicar en el negocio, en cualquier negocio? La planificación es primordial. Hacer una suposición de lo que puede suceder y tener alternativas de lo que a lo mejor no sucede. Tener siempre esos caminos alternativos. También, sobre todo, hacer una auditoría de ver si lo que tú hiciste en el torneo, en general en tus partidas, ¿estuvo bien o no? ¿Qué puedes cambiar? ¿Qué puedes mejorar? ¿Cómo puedes trabajar tú como ajedrecista para mejorar en todas las fases de la partida? No solamente… A lo mejor jugué muy bien los finales, pero la apertura fue un desorden. Simplemente tuve suerte porque mi adversario no vio lo que yo vi y me resultó. Pero la próxima vez probablemente no me resulte y hay que prepararse. Entonces, ¿qué pasa con los negocios? Te puedes expandir en el momento equivocado. ¿Y qué sucede? Bueno, pues es un derroche de capital, ¿no? Que ya no va a volver de forma… Al menos a corto plazo, ¿no? Entonces, hay que hacer una planificación real de lo que puede pasar. Tomar en cuenta todos los aspectos. Inclusive lo que te menciono de los recursos humanos. Las piezas de ajedrez son… Es más, me voy a dirigir a los peones. El peón es el alma del ajedrez. Un gran maestro de ajedrez lo dijo. Y en el caso de la empresa, también el peón, ahora sí que el personal administrativo, en este caso me dirijo más bien a los puestos que serían como administrativo contable, que es donde a veces hay que sacrificar también horas de tu tiempo para hacer… Entregar los cierres de mes, entregar todo esto. Los contadores de entidades muy identificados. Pues también somos del alma de la empresa, ¿no? Lo que permite llevar a cabo las actividades a día. En general, todos los del personal. Pero el área contable, pues es fundamental, ¿no? Para que esto siga en pie. Y si no lo sabes manejar adecuadamente, esto puede afectarte legalmente. ¿Por qué? Porque somos personas emotivas. Y a ver que a lo mejor alguien decide renunciar y ya está. Pero imagínate que uno de tus peones, que tú pensaste que era muy solidario, ahí atrás, sin hacer nada de decirle, ¿sabes qué? No, no me gusta. Y voy a demandarte. Y con justas razones. Y la empresa a lo mejor va a tener que, su energía, enfocarla y decir, ¿sabes qué? No, a lo mejor iba a expandirme o hacer franquicias o lo que sea. Ya no puedo. O sea, tengo que enfocarme a resolver este conflicto primero. Y por insignificante que tú lo consideres, te va a dañar en todos los aspectos. En tu, ahora sí que en tu imagen como empresa y todo, en tu imagen, este, entre, pues entre el mundo laboral, te dicen, no, esa empresa no, o sea, no te la recomiendo. ¿Cuánto nos ha pasado que tienes colegas que te dicen, no, no te recomiendo ahí, este, vete a cabo allá? Ya tienen una opinión fundamentada, ¿no? Entonces, todo esto como empresarios hay que cuidarlos y encontrar un balance para mantener a las piezas coordinadas, en armonía, felices y estar tranquilo también uno como empresario decir, ¿sabes qué? Todo lo que hago está bien. Yo puedo acostarme en la almohada y estar tranquilo porque sé que el día de mañana no voy a tener una demanda en mi puerta y esperándome, ¿no? Claro. Híjole, ya me voy a meter, me voy a juntar más contigo para aprenderte más, ¿no? Porque, ah, cómo me cuesta esa parte. No, no es cierto. La verdad es que tienes mucha razón. Yo creo que es esa parte importante, ¿no? De cómo aprender a que nuestros negocios sigan creciendo, prosperando y como bien lo acabas de decir, nuestra herramienta básica son nuestros colaboradores, ¿no? Todos aquellos que nos apoyan, hacer esa estrategia que tú bien lo dices, pero sobre todo saber comunicar, que eso es parte importante, ¿no? Desde el área jerárquica hasta abajo. Pero, oye, enfocado ya a este tema que nos platicaste un poco de tu vida y que es súper interesante, ya nos platicaste también cómo los negocios tienen mucho que ver en el tema del ajedrez, pero el tema universitario, que es otra cosa importante que ha sido trayectoria en tu vida y que con eso abriste, ¿qué significa para ti pertenecer a la comunidad Orgullo Cusea? Vaya, pues, significa todo, ¿no? Para mí, porque es lo que me ha permitido para mí seguir como deportista activa de alto rendimiento, realmente sin el apoyo de la comunidad universitaria del maestro Alberto Castellanos en su momento, que fue un gran apoyo para mí y actualmente el maestro Luis Gustavo Padilla, que también es una parte fundamental y no se diga el licenciado Jorge Pinto, que también siempre está al pendiente de las necesidades de los deportistas y esto, te digo, desde los cinco años que yo he estado aquí en la universidad, lo he visto, bueno, ya son seis en realidad, lo he visto todo este tiempo y creo que para mí, es más, hasta la fiesta me hace chinita solo de pensarlo, porque... Oye, la vida se pasa fugaz, ¿no? Ahorita quise seis años aquí en la universidad. Resulta increíble darte cuenta cómo en una bilisteria de ojos ya terminaste la carrera, ya terminaste la maestría, a lo mejor vas por el doctorado o a lo mejor ya vas a la fiesta de egresados de tu universidad, o sea, es una bilisteria de ojos maravillosa y a mí me queda nada más que agradecerle a mis compañeros en general, a mis amigos, que mis amigos son la base de quien soy también, el grupo de amigos que yo tengo en personal, bueno, pues personalmente a mí me ha apoyado siempre, son muy buenos contadores también, entonces siempre están ahí actualizándome, que si tengo algún problema me ayudan a resolverlo, este es el trabajo en equipo, ¿no? Y los compañeros de mi generación, pues también siempre estuvieron apoyándome en todos los sentidos, si yo iba a ir a un torneo, pues ahí estaban, diciéndome, oye, aquí está la tarea, te explico, o sea, siempre fueron muy generosos conmigo y los maestros también, y pues no se diga ni las autoridades de CUSEA, son una maravilla también, entonces vaya, para mí es lo mejor que hay, pertenecer a CUSEA, y el día que ya termine aquí, que prácticamente ya terminé, pero o sea, que ya esté fuera de las instalaciones, a lo mejor un tiempo, no lo sé, también en el mundo laboral, pues sí lo voy a extrañar bastante, tú que trabajas aquí, pues sabrás lo maravilloso que es el ambiente aquí con los compañeros, ese ambiente de querer ser disruptivos, de meter nuevos métodos, de wow, siempre hay algo nuevo que aprender aquí, es maravilloso, y los valores, todo, todo lo que se maneja. Yo creo que esa parte es muy importante, y digo, te ha formado, y te ha hecho también una parte importante de ser quien eres, lo principal está en casa, pero, y en tu tío, tu tío, que fue el que te impulsó, para que el día de hoy seas campeona mundial, porque puedes ir mundial, porque has participado en muchas justas, mundial todavía no, pero falta mucho, para llegar a eso, yo creo que va a ser muy difícil, no creo que sea imposible, pero tendría que estar dedicada 100% al ajedrez, y como te digo, pues busco un balance en mi vida, y la veo muy difícil, pero no imposible, sin embargo, trabajaré para llegar a ese objetivo, al menos, primero ser maestro internacional, y después GEMES, y gran maestra ajedrez, si es que se puede, ¿no? No, vas a ver, yo te veo de manera internacional, te lo auguro, así que, vas a poder con ese reto y más, y pasamos a la sesión de preguntas, y respuestas, para que la respondas a alguna de ellas, te parece, pregunta Alma, dice, ¿qué viene para Miriam en el futuro, y cómo se visualiza, combinando su parte profesional con el ajedrez? Bueno, me gustaría seguir haciendo un poco de investigación, aportarle a la sociedad empresarial, y a la sociedad en general de profesionistas, que elaboran, por ejemplo, en puestos subordinados, una herramienta para que tomen una perspectiva, y esa herramienta, cada vez, es irla actualizando más con teorías, no solamente de, o sea, de administrativas, meterle, ahora sí que si se puede economía, si se puede derecho legal, un poco de todo, para irla complementando, y ponerla a disposición de la sociedad, ¿no? Que al final de cuentas, es para lo que estamos aquí, para servirle a los demás, entonces, si yo puedo poner mi granito de arena, este, compartiendo mi forma de pensar, en base a un método, una herramienta, para mí, eso va a ser muy placentero. Muchas gracias, Miriam. Dice Isaac García, que le mandamos un cordial saludo, excelente persona, y ajedrecista, se menciona así, un orgullo, Miriam, para que te mande muchos saludos. Muchas gracias. Ana Flores, dice, ¿el balance es muy importante? ¿En esto? Totalmente, creo que para estar completos, emocionalmente, mentalmente, físicamente, en todos los sentidos, tienes que tener un hobby, ya sea leer, hacer ejercicio, lo que te guste, pero tener algo que te distraiga, de tus actividades cotidianas, como lo es el trabajo, como lo es a lo mejor, lo que sucede en tu día a día, entonces, el balance, entre tu vida personal, profesional, y tu hobby, el que tú escojas, es lo que te va a permitir, estar disfrutando, este maravilloso viaje, que es la vida. Sí, ¿verdad? Es padrísima la vida, ¿no? Y como tú lo acabas de decir, cada cosa le pone su granito de arena, ¿no? Y le pone esa chispa, ¿no? Que tú lo sabes hacer muy bien, mi Dios. Y menciona al Maraceli García, si no estuvieras en el deporte del ajedrez, ¿qué otro deporte practicarías? Aparte del capoeira, claro. ¿Ya habrá tiempo para aprender? Bueno, en el caso de, cuando era pequeña, practicaba el atletismo en la primaria, me encantaba, la verdad, no recuerdo cuántos metros corría, solo recuerdo que era una cuadra muy larga, y si llegué a ganar, este, primero, segundo lugar, tercero, me gustaba mucho el atletismo, pero es aquí la importancia de la persona que te introduce al deporte, porque yo, este, no tuve a nadie que me introdujera, por ejemplo, el atletismo, era veloz, pero hay que trabajar, si no se pierde. Y en el caso, pues mi tío fue muy buena para introducirme, agarrarme del ajedrez, encontrarme a mí, que, despertarme el interés. Más tarde con mi entrenador, el maestro internacional, Álvaro Blanco, trabajé muchos años con él, y él logró también formarme en esta parte, teórica, que es tan importante, y en todos los aspectos, que un ajedrecista conlleva, ¿no? Pero, el inicio, creo que es importante saber, con quién iniciar el ajedrez, porque es la persona, va a ser tu ejemplo, tu ejemplo. Entonces, si es una persona apasionada, que ves que le gusta, pues tú vas a dirigirte, hacia el mismo camino, vas a buscar tu, obviamente tu camino, pero viendo, oye, yo también quiero hacer algo que me guste. Entonces, pues simplemente es eso. Fíjate que dices algo rápido, antes de pasar, porque hay otras preguntas. Hay un libro, bueno, es una película que se llama Un monstruo viene a verme en casa, y menciona esa parte fundamental, dentro de uno de los mensajes, de los cuatro mensajes que le da un niño, que le dice, hay que saber con quién poner nuestras creencias, ¿no? Yo creo que dices algo muy importante, ¿no? Con quién pones todas tus creencias, eso es lo fundamental. Menciona Ana Flores, que te manda muchos saludos, bueno, ser muy importante, Jesús Osorio, saludos, muchos saludos también a ti, te mando muchos saludos. Dayán García Martínez, dice, muy interesante, y Miriam, para terminar, porque sé que el tiempo también lo tenemos un poco limitado, Miriam Parkour, quien es campeona internacional de ajedrez, y que próximamente vamos a ver también el mundial, va a ser una persona que va a tener muchos éxitos a Jalisco, como lo has hecho, un mensaje que le quieras dar a todos los emprendedores, a toda la comunidad universitaria, y a todos aquellos que no se animan a hacer cosas porque tienen miedo, ¿qué mensaje les darías, Miriam? El miedo es algo que siempre nos va a limitar, es algo que te paraliza, entonces hay que ser inteligentes emocionalmente, como ajedrecistas a veces nos cuesta trabajo, pero lo estamos practicando día con día, entonces aprendemos a veces a manejarlo bien, y hay que trabajar en ese aspecto, dejar el miedo a un lado, trabajar en tus emociones, y ser perseverante en todo lo que tú quieras, tener objetivos siempre, es mejor tener un plan, aunque esté mal el plan, o sea mal fundamentado, o no tenga rumbo, que no tener ningún plan, porque al menos vas a ir hacia una meta, y el día que veas que ese no es tu camino, puedes cambiar de rumbo, pero al menos ya tienes algo a que seguir, y eso es lo que hay que hacer en esta vida, encontrar qué es lo que quiero seguir, hacerlo lo mejor que puedas, disfrutar el proceso, que es algo fundamental para disfrutar lo que vas a hacer toda tu vida o parte de la vida, eso es lo que yo les recomiendo que hagan. Fíjate Miriam, me quedo con esa parte tan padre y tan bonita, que vivieras esa esencia, de verdad si estuvieran aquí a lo mejor lo sentirían ustedes, porque es una vibra muy padre la que emana Miriam Parkhurst, quien aparte lo voy a repetir, de ser una exitosa mujer, ayer en el Día Internacional de la Mujer, creo que tenemos mujeres muy brillantes, y ser universitaria, que es de aquí de QSEA, orgullosamente egresada de QSEA, de la licenciatura, y posterior a egresar también del MBA, de aquí de la Maestría de Administración, pero creo que me quedo con esa parte importante, que es hagan las cosas, quédense el miedo, y que confíen en ustedes mismos. Muchísimas gracias Miriam, estoy muy agradecido por tu tiempo, por tu espacio, que sé que tu tiempo es muy valioso, y de verdad cuando quieras, eres bienvenida aquí en Dialogando Con, y yo sé que te vamos a tener en más cosas, pero vamos a estar te invitando para que vayas al CEDE, para que tú nos des la patadita ahí con los talleres, y demás con todos estos deportistas que están emprendiendo, para que nos hables más de los negocios, una hora es muy poco tiempo, así que te vamos a buscar y tener mucho más. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen, y síganos aquí en las siguientes ediciones de Dialogando Con, ahora con Miriam Parkut, quien es con el tema del ajedrez como una herramienta de gestión de negocios. Hemos llegado al final de este diálogo, Miriam, reiterarte el agradecimiento, muchísimas gracias por compartirnos tu trayectoria, y tus vivencias, y sobre todo por inspirarnos a toda la comunidad del CUFEA, en este marco del Día Internacional de la Mujer, eres inspiración para todas y todos, y aparte de que nos hiciste abordar al tema del ajedrez como una herramienta esencial para los negocios y para la vida. Te agradecemos mucho, agradecemos también la participación del maestro Samuel Cárdenas, director del CEDEI, quien enriqueció y complementó este diálogo de manera excelente. Muchísimas gracias a toda la comunidad universitaria que nos sintonizó, y al equipo de CTA, que todos los dialogando con, que hace posible todos los programas. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!